En exclusivo para Abrazo de Gol, nos dimos el gustazo de dialogar con una gloria de Vélez Arfiel, Fernando Pandolfi, que nos cuenta dónde empezó a jugar al fútbol, cómo llegó al 14, recuerda los campeonatos que logró con el equipo de Liniers y su paso por Italia y Boca. ¿Te lo vas a perder? Me convencí a jugar al fútbol desde que nací en mi casa, mi viejo era futbolista, así que en Colombia ya, cuando él jugaba en el Santa Fe, yo tendría tres años, ya pateaba los entrenamientos, después acá en los clubes que estuvo, y después yo personalmente en el Clusitas, a los 7, 8 años, ya jugaba los torneos internos del Clusitas en Palomar, y ahí yo, con el arquero en mi categoría y con Guille Morigi, que jugaba en mi categoría y en el club, nos íbamos a probar a la edad de 12, 13 años, nos empezamos a ir a probar algunos clubes, rebotábamos en todos lados, obviamente, hasta que quedamos en Vélez, en octava. Y Guille siguió yendo, y fichó en séptima, yo dejé de ir, y después volví y fiché en sexta. Y ahí ya empecé, digamos, en la parte más dura del fútbol, que era tomárselo en serio, entrenar mucho, que hasta la sexta división nunca lo había hecho, jugaba en el Clusitas, jugaba interclubes y en el torneo interno del club. Y de chico admiraba mucho a, obviamente, a Maradona, era, qué sé yo, como nuestro Ronaldinho de ahora, el Mago, el... todo. Y después por parecido físico, porque me decían en el Clusitas, el Enzo. Siempre fue un espejo, aparte por cómo siempre se manejó con la prensa y... Nada, era un jugador que seguía mucho, por el parecido por ahí, que podía llegar a tener. Yo era muy chiquito, ¿no? Y me decían que me parecía y yo me la creía. Entonces lo empecé a seguir. Y después, no sé, Canigia también era otro que... Después del Mundial 90 pasó a ser parte importante en mi pieza también. Los pósteres eran Maradona, Francescoli y Canigia. De más chico, el primero que admiré, el primero de todo, ahora que me acuerdo, porque mis viejos, mi viejo es hincha de Boca, mi tío es hincha de Boca, y llevaban el chiquito ahí alguna vez a la cancha de Boca. Porque yo tenía el corte de taza cuando tenía seis años con él, y él jugaba en la primera de Boca, el Tigre-Gareca. El Tigre-Gareca fue mi primer ídolo. Después, todos los demás, digamos. Nos fuimos a probar con Guille Morici en octava. Y teníamos que quedar entrenando todo el año hasta fichar en séptima. Y yo a mitad de año me fui. Y volví en diciembre, cuando terminaba la etapa de séptima división, digamos. Ya te cambian de horario y tenés que empezar a entrenar a la mañana, en sexta división. Ahí llegué. Y el coordinador de las inferiores era piloto en tron, creo. Pero antes era Tocali, hubo Tocali, y después piloto en tron. Debuté en primera, un 6 de marzo del 94, contra Rosario Central. Salimos 1 a 1. Concentramos dos días para ese partido, porque Bianchi, no sé, era un fanático de la concentración, pero estábamos peleando el campeonato, entonces era un partido importante. Y empatamos 1 a 1. Así que debuté en el 94 de marzo del 94 de la mano de Carlos Bianchi, que era mí. Y me encargaban todos, porque como me quería mucho y siempre estaba atrás mío, decían que era mi papá. Los títulos creo que, por cómo... Por la participación, o por cómo es imposible decidirse por uno. A mí me gustó mucho más. Y yo no fui titular, ni me sobresalí, pero formé parte siempre de ese plantel. Y en esa época no me tocó jugar mucho, jugué la mitad de los partidos, creo. Fue la Supercopa, que ganamos con Piazza en el 96. Por el modo en que jugábamos, por cómo estaba el grupo, por un montón de cosas. Estábamos muy bien. Y creo que fue el Vélez que mejor, o el juego que más me gustaba a mí jugar. Que era por abajo y con buen pie. Ya se habían ido el Turu y el Turco Asá estaba lesionado. Entonces jugaba el Cholo Posse, el Beto Camps, o yo, el Lobo Gordone. Todos tipos con buen pie y no nos quedaba otra que jugar por abajo. Y creo que ese Vélez fue un merecido ganador de supercampeones. Y fue una copa que después de los años nos hizo más. Así que me parece que ese fue un torneo groso. Nada, para mí fue, para nosotros, ¿no? Mi camada, mi categoría 74, tiene que estar eternamente agradecida. Que fue un técnico que no compró jugadores. Y, bueno, nuestra categoría era muy buena. Entonces, bien, subió mucho 74 a primera, más algunos refuerzos. Como el Cholo Posse, que era 75. Fede Domínguez, que era 76. El Gallego Méndez, que era 77. Y en las 74 éramos Caballero, Usain, el Lobo Gordone. Y yo, Morici, Acevedo. Seguro me estoy olvidando de otros. Tanto el Totti Galeano. Mariano Montefiore, que jugó poco. Pero, no sé, fuimos muchos los 74 que llegamos a primera. Y después, cuando volvimos, la primera pretemporada nos tocó hacer. Volvimos y me puso titular. Y ahí debuté, digamos, en ese marzo del 94. Y siempre fue como un padre para mí, porque era un tipo de cual... Un ejemplo a seguir en lo profesional. No se ordenaba mucho en ese aspecto. Y después me llevó a Boca. Era un tipo muy ganador. Era un técnico que te hacía sentir el mejor siempre a todos. Y era imposible salir a... Siempre digo, no salíamos a la cancha nunca en Vélez, ¿no? En Boca, por ahí, un club más grande está más obligado. Pero siendo Vélez nos hizo grandes. Nos hizo creer que éramos grandes, que podíamos. Y, bueno, se pudo. Se pudo todo y... Todo fue gracias a él. Yo, porque en ese momento, después de la Supercopa, 97, después volvimos de jugar la Recopa con River en Japón, no era muy tenido en cuenta por Piazza y... Habían venido a comprar a Trota. Los de la Roma me habían visto del mismo tipo, y como los presidentes eran amigos, no sé qué. Tiraron mi nombre para llevarme al Perulla, que se iba a tirar a ascender ese año. Habían ascendido de tercera a segunda. Y ese año incorporaron un montón de comunitarios, digamos. Yo tenía el pasaporte italiano. Y el representante mismo que llevó a Cabezona de Roma me llevó a mí a... A préstamo a Perulla. Vélez... En un momento vino Bielsa y quería refuerzos, y no... Cabezona le dijo que no había dinero, que había muchos jugadores a préstamo, y tiró mi nombre, y Bielsa aprobó mi vuelta. Y como en Perulla también se había ido el técnico, me había llevado a mí, y me habían sacado del plantel, prácticamente. Nos hizo muy difícil la vuelta, volví. Me ganó un lugar con Bielsa, por suerte, y salimos campeones. Pero el paso por Perulla fue lindo, linda ciudad, fue corto, pero intenso. Y ese año ascendí el Perulla, así que... En el mismo año ascendí salí campeón con Vélez. En lo personal, no sé si mucho, destaco que fue un año glorioso. O sea, yo llegué a un Boca campeón de la Libertadores, en diciembre de... O sea, llegué en julio del 2000. Y nada, y bienche me dio un lugar importante dentro del plantel, un suplente titular en la Copa Sudamericana, lo que es ahora la Sudamericana, la Mercosur en ese momento. Salimos campeón en el torneo local, viajamos a Japón, trajimos la Copa. No jugué un minuto, pero bueno, estuve ahí. Y cuando, al año siguiente, ese fin de año fue Palermo, entonces bienche tampoco compró jugadores. Y tuvimos más posibilidades de jugar yo y Barijo, y jugamos a las Libertadores del 2001 y la ganamos. Así que mi paso por Boca fue... Nada, me parece que fue... Si bien no jugué mucho, fue un año inolvidable, ¿no? Jugué con grandes jugadores, jugadores que hoy por hoy están en la historia de Boca. Y nada, haber formado parte de ese plantel un año, aunque sea, me hizo vivir muchas alegrías. Me veo bien. Yo creo que tenemos un técnico muy capaz, muy trabajador. Lo que pasa que, bueno, cuando las cosas... No tenemos las posibilidades económicas de otros clubes, y bueno, cuando se van algunos jugadores importantes y no se traen refuerzos de la misma magnitud, digamos, cuesta. Y va a costar un poco hacer goles, pero creo que los planteos que hace Gensis me gusta, me gusta cómo juega el equipo. Hay que darle... Hay que tener paciencia. No tenemos el mejor plantel del torneo, lo sabemos, pero él es un club importantísimo que tiene que estar siempre ahí entre los primeros puestos. Entonces, yo creo que si le tienen paciencia a Gensis, si Gensis se la aguanta, y los jugadores también, este equipo va a dar sus frutos. A mí me gusta, me gusta mucho. Yo tengo mucha fe.